Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Cooler, el superhéroe del Barça que nos sirve absolutamente para un carajo, vamos a estar hablando de la rueda de prensa de Xavi Hernández porque se ha pronunciado sobre dos cosas, uno, la marcha de Mateo Alemán, con quien sabéis que Xavi se llevaba muy bien o que se llevaba muy bien, con Mateo Alemán y con Jordi Cruyff, esta sintonía ya se notó el año pasado todos hablaban muy bien de todos, había un orden y una estructura deportiva que se notaba que había como una buena comunión entre ellos, daba gusto, daba gusto irles a hablar a todos porque siempre hablaban de entre ellos, de los demás como muy bien y entonces da gusto cuando la gente trabaja bien junta y se coordinan bien, colaboran bien, no hay suspicacias, no hay envidias no hay nada y a pesar de las posibles discrepancias deportivas se consiguen llegar a consensos, se consigue a veces pues ceder para que, bueno pues no se hace exactamente lo que tú quieras en la situación A pero si se hace en la B en la C es más un consenso más equitativo, bueno esto es parte de la negociación entre los seres humanos que todo el día estamos negociando absolutamente todo entonces bueno, es bueno cuando la gente es capaz de ceder, de entregar, de ser generoso también de saber ponerse duro cuando cree firmemente en lo que está pidiendo, en lo que está proponiendo bueno es todo un juego que cuando se encuentra el encaje entre la gente y la cosa fluye a pesar de las discrepancias pues realmente es cuando el ser humano consigue realmente llegar a la excelencia porque es cuando conseguimos cooperar, de hecho en la cooperación es donde el ser humano ha demostrado ser más potente cuando cooperamos con nosotros mismos y en grupo conseguimos las cosas más espectaculares del mundo por eso el fútbol es tan bonito, porque cuando tú ves a un equipo como el Barça de Guardiola jugar como juega, te das cuenta de lo que la cooperación honesta y generosa de la gente puede provocar en cualquier ámbito y en el fútbol es una forma de jugar preciosa, bonita, donde todos se someten al grupo todos ayudan, todos colaboran, todos son generosos con el esfuerzo, con el compañero claro, estos atributos de la cooperación son fundamentales y esto es una cosa que por ejemplo, yo en la masía, yo tendría clases teóricas sobre este tema, de enseñarle a los niños la importancia de esa cooperación la importancia de mostrarles ejemplos fuera del fútbol de cómo grupos humanos cooperando han conseguido resolver problemas muy gordos groseros de nuestra existencia por ejemplo, la creación de vacunas para el COVID a la velocidad a la que se hizo hay gente que se cree que esto fue Pfizer y el otro trabajando solos no señores, se pusieron a trabajar laboratorios de todo el mundo es más, yo tengo un amigo científico en Madrid muy importante por cierto no voy a decir quién que no trabaja en temas de vacunas trabaja en temas de salud, pero no en investigaciones del cáncer y dejaron todo el trabajo del cáncer para dedicarse a ayudar y a contribuir y a pasar información al resto de la comunidad científica sobre las vacunas o sea, dejaron todo para poder ayudar en el entendimiento y generación de unas vacunas lo más rápido posible entonces, ¿qué quiero decir con esto? claro, la gente dice, ¿qué rápido se hicieron las vacunas? claro, porque no has entendido el mecanismo que se puso en marcha a nivel global científico de cooperación donde incluso la gente sacrificó patentes la gente dijo, lo que sea que yo encuentre durante este periodo lo voy a regalar a la humanidad no voy a tener patente para monetizar después muchos, muchos laboratorios hicieron esto esto mucha gente no lo sabe, evidentemente por eso se hizo tan rápido nunca se habían puesto tantos recursos a tanta velocidad para sacar vacunas contra algo o para sacar un medicamento contra algo nunca es más, si esto pasara contra, por ejemplo, el cáncer porque pensar que la resolución del cáncer es un tema de dinero si mañana quintiplicaran el dinero que reciben las investigaciones contra el cáncer para curar el cáncer o para convertirlo en una enfermedad crónica que es hacia dónde vamos, más que para curarlo que una enfermedad crónica, a ver, para que lo entendáis es una enfermedad con la que vives sin ningún problema o sea, la tendrás ahí pero te medicarás y estarás toda tu vida con una medicación y ya está pero no tendrás los efectos de no poder hacer una vida normal vamos más en la dirección de cronificar que en la de curar y veremos a ver si en el futuro se cura porque también hay investigaciones que van en esa dirección y que también en algunos casos son prometedoras pero eso puede llevar más tiempo cronificar va a ser posiblemente antes que curar me estoy desviando del tema pero es igual ya os agarráis al tema cuando empiece a hablar de Alemán de Deco y de Xavi bueno, esto sería más para el desatado que no sabes qué es el desatado es un canal que tengo donde hablo de estas mierdas lo tienes debajo en la descripción también está historias de Venom y los negocios de Venom todo está en la descripción bueno, a lo que iba que cooperar es cojonudo entonces, dice Xavi Hernández sobre Mateo Alemán porque ahora veremos a ver si la cooperación entre Xavi y Deco es igual de potente que la que hemos visto entre Xavi, Jordi Cruyff y Mateo Alemán que sabemos que ha conseguido en tiempo récord crear un equipo competitivo que se ha ganado la liga que dices hostia tampoco es para tanto hombre teniendo en cuenta que el Madrid no tiene restricciones de fair play puede fichar lo que quiera y ya venía con una inercia ganadora por un doblete de ganar liga y champions pues evidentemente competirle a ese Madrid y ganarle la liga no es poca cosa otra cosa es que el Madrid viniera destrozado también cayendo en fase de grupos irregular dirías bueno has ganado la liga porque al final la liga es Barça o Madrid pero no, no no te estabas enfrentando a un Madrid débil te estabas enfrentando a un Madrid que venía fuerte venía de ganar un doblete con jugadores muy prometedores con un equipo potente con un equipo que se ha plantado en semifinales de la Champions otra vez entonces no es fácil la liga que ha ganado el Barça el año pasado y esto lo han conseguido entre Xavi Mateo Alemán y Jordi Cruyff con los fichajes y con Xavi pues haciendo de entrenador no con haciendo el fútbol que nos gustaría pero hay que darle el mérito de haber ganado la liga porque al final dicho esto ha dicho el siguiente Xavi Hernández sobre la marcha de Mateo Alemán dice hace días que lo sé es una decisión tomada por parte del club no de Mateo esto de no de Mateo lo digo yo hemos estado día a día igual que con Jordi muy a gusto esto no significa que hable mal de Deco tengo una relación extraordinaria desde que fuimos compañeros estaremos a gusto vamos a una el trabajo de Mateo ha sido extraordinario no se entiende el Barça de hoy sin él ni sin Jordi llevamos varios días hablando ya con Deco haremos buen trabajo debate zanjado tenemos sintonía ya la teníamos en el campo tiene liderazgo y personalidad mirar esta parte estaba en el coche y la he escuchado no me ha convencido llamarme quizá que tengo un bias contra este tema porque ayer ya hice un vídeo diciendo que había algo de Deco que no me acababa de cuadrar todo y que también hoy he leído que Deco una de las primeras cosas que ha dicho es que no entiende como el Barça no tiene un lateral derecho en condiciones a estas alturas del juego y esto estoy si realmente para Deco la prioridad es tapar el agujero en la banda derecha en el lateral derecho entonces me quito el sombrero porque hay que tener cojones para llegar y decir aquí ni Joao ni pollas en vinagre aquí necesitamos un lateral derecho con cara y ojos y eso si eso es una idea de Deco y Deco está poniendo los puntos sobre la sís de que no entiende como después de la marcha de Alves el Barça ha sido incapaz de asegurarse ya un lateral derecho es que realmente es de traca realmente es de traca y habla mal de todo el mundo de los que había antes de Mateu y de Jordi y de todo el mundo porque el hecho de no haber asegurado ya un lateral derecho es vamos es flipante pero os tengo que decir que a mí las palabras de Xavi no me han gustado esto de de debate zanjado vamos a una el hecho de que hable también de Mateu y de Jordi a veces hay un hay un dicho norteamericano que siempre llevo conmigo que lo conoceréis que dice lo siguiente lo voy a decir primero en inglés con mi acento macarrónico y luego os lo traduzco para aquellos que no hablen inglés y lo voy a decir de forma coloquial dice lo siguiente dice if ain't broken don't fix it si no está roto no lo arregles y esto es lo que me sorprende del tema Barça si la sintonía y el trabajo que se estaba haciendo entre Jordi Mateo Alemán y Xavi era tan bueno ¿por qué cojones prescindimos de Mateo Alemán? de Jordi lo entiendo porque el que decide irse es Jordi no sé si Jordi decide irse porque Mateo Alemán también se va a ir y prefiere marcharse y ya está y punto ¿no? o no sé qué tipo de inputs recibió Jordi Cruyff para acabar decidirse de que se tenía que marchar yo hubiese hecho si la cosa pintaba tan bien o si el trabajo entre Xavi Mateo y Jordi era tan bueno se tendría que haber hecho un esfuerzo para tener a Jordi Cruyff que por cierto no sé dónde está bueno tampoco es que lo supiera nunca he sabido dónde está Jordi Cruyff no me comunico con él me refiero que no sé por qué cambió el Barça no sé cuál es la otra propuesta dónde ha ido no sé qué trabajo está desempeñando ahora si es que está desempeñando alguno yo lo que veo de esta situación es que estamos quizás rompiendo algo que estaba funcionando supuestamente algo con lo que todo el mundo estaba contento supuestamente que era el binomio Mateo Alemán-Xavi o el trinomio Jordi Cruyff-Mateo y no sé si dice trinomio pero es igual y de repente lo cambiamos a Deco-Xavi y se habla de que puede ser Deco-Márquez en el futuro veremos veremos en cualquier caso Xavi ha comentado esta situación dice que él se lleva bien con Deco yo no digo que se lleve mal porque yo no creo que se lleve mal pero evidentemente es posible que no se lleve tan bien como se llevaban con Mateo y con Jordi y habrá que ver cómo acaba siendo la relación entre Xavi y Deco habrá que ver en la fricción diaria en el trabajo conjunto diario habrá que ver y pensar que Deco tiene poderes absolutos Xavi ha dicho que la renovación va viento en popa que seguramente va a renovar sin problema ha dicho que si se le tenía que poner cómo va la renovación del 1 al 10 le ponía un 10 también nuevamente el mundo del fútbol como digo hoy dice A mañana es B veremos a ver Deco que tiene poder total si no está ya intentando convencer a Laporta de que no renueva a Xavi y se busque otro entrenador para el primer equipo vete tú a saber porque sería posible que esto estuviera pasando también no descarto que Xavi no renueve la verdad pero bueno veremos a ver cuál es la situación veremos a ver realmente cómo progresa la relación Xavi-Deco y podremos sacar una valoración más certera y también del trabajo de Deco porque repito que no me fíe de Deco no quita que yo tenga razón en no fiarme quizá no me fío porque he tomado esa decisión en mi cabeza Dios sabe Dios por qué veremos a ver realmente habrá que ver cuál es el trabajo que hace Deco y los resultados de ese trabajo lo único que hay que hacer es mantener ahora mismo la mente abierta observar bien y juzgar juzgar sin estar condicionado por si te cae bien o mal Deco o por si te fías o no de él yo tengo que intentar quitarme de la cabeza esto de no me fío de Deco porque tengo que observarle bien y ser justo con el trabajo que haga y lo que haga bien comentarlo no matarlo simplemente porque por lo que sea no me fío y lo que haga mal denunciarlo evidentemente no esconderlo y hacer ver que es que para ser un buen barcelonista hay que esconder todo lo que hace mal el Barça no eso es ser un hipócrita y un falso y un mentiroso y encima no ayudar porque una de las cosas que hay que aprender en esta vida es a reconocer a reconocer rápidamente lo que haces mal porque cuando reconoces lo que haces mal cuando pierdes y reconoces lo que haces mal mejoras y si lo escondes y te camuflas en el camuflaje de hacer ver que siempre hay un enemigo externo que siempre hay otra cosa que condiciona todo lo que haces tú primero habla muy mal de ti mismo del poco control que tienes sobre tu propio destino y dos no te permite aprender nada es una muy buena excusa para ser un vago básicamente el escudarte siempre en que son los demás los que hacen que a ti te vaya mal eso está muy bien para ti para tu tranquilidad en el momento en el que lo verbalizas para lo que será el funcionamiento de tu vida seguramente no no sea muy útil señores nos vemos en el próximo vídeo vuestro amigo vecino es Parcule el superior del Barça que no sirve para nada chao suscríbete suscríbete yo soy Spider y soy Kule suscríbete suscríbete yo soy Spider y soy Kule y si Gracias por ver el video.